Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Gears 5 Continuamos justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Vamos por el acto 4 ya, que es cambian las tornas Así que venga, vamos a por ello Vamos a reanudar Como os comentaba, capítulo 4 del acto 1, cambian las tornas Tenemos este tipo de enjambio extraño Que si nos alcanza nos revienta Así que tenemos que ir con un cuidado de narices Ahora salen con todo Está todo ardiendo, buscad otro camino Por aquí Estimulante Con esa actualización ya puede darnos estimulantes para cruzar Como ya Vale, pero esto es para pasar por el Por el fuego Vale, vamos, vamos Lío Es muy potente Lo había olvidado Vamos a recargar Los organismos no están en la base de datos No sé Aquí no hay nada Muy bien, es hora de los estimulantes Venga Vámonos Joder Joder Hola Joder 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 Usa el estimulante para flanquearlos Lanzo una de fragmentación Joder Joder Se me han pegado Hay que intentar flanquear A ver si puedo Me ha hecho primero Venga A ver ya Eso es Joder Me lo quedo Joder 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 del muro. El enjambre está por todos y no podemos contactar con control. Algo interfiere con nuestras comunicaciones. ¿Me recibes, Kate? Nos hemos separado de Cole, Fass y Carmine. Tenemos que reúnenos. Reúnete con nosotros en el cine. Afirmativo. Nos vemos allí. J.D., atajaremos por el hotel. Venimos por aquí. Apigamos esto. Nada de descargas. Vamos, adentro. Al lío. Sí, no se ve una mierda. Mierda. Recibido, Lizzie. Buena suerte. En un momento. Bueno. He dicho que abajo. ¡Toma eso! ¿Estás de coña? Esa bandada no solo inutiliza los civis, también los corrompe. Me cago en todo. Casi nada. Vamos por aquí. Bien. ¡Qué cosa se ve bien! Baja hacia el entorzado. Ahora con el resto. Vamos por aquí. Vamos a por este. Mira, que hay otro. ¡Mierda! ¡Están activos! ¡Uh! Explotan los cabrones. Vale. Hombre, por ahí abajo hay más. Vale, por aquí no podemos ir. Así que me imagino que es por aquí. Mira que hay otro. Por aquí. No, por aquí. ¡Uh! Lo he activado. ¡Ah! Flota, flota. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué más, no? ¿Hay alguno más? Sí, creo que hay un par más Voy, voy, voy ¡Toma ya! Un segundo Hay un montón aquí, dando por culo Vámonos Creo que queda para ver alguno Sí, lo vamos a desactivar Ah, no me dio Desactivarle de forma sutil Vale, están muertos Ya me he hartado de esta peli de terror Hay que llegar al cine No tengo pegadas Vamos Voy a pillar el lanzer clásico que no lo más Vamos a entrar ahí, Ben Prepárate No me creo que esto se haya jodido tan rápido Eh, Cole, Fals, Carmine ¿Estarán bien? Eso espero Vamos con Kate y papá Luego nos preocuparemos por los demás Por aquí Sí, hombre No pienso ir por ahí Pues tengo que ir por aquí Ah, pues no, no me dejan Por ahí Oh, ¿por qué hay con su taparilla? Por ahí, vale Vale Por aquí Sin hacer ruido ¿Qué coño es esto? Oh Bueno Me han herido Pabones Aguantan, eh Estamos jodidos Hostia, además Jack nos reanima Si no, ahí ya me veía Todos muertos Es mal que ya nos hace un cabrón Tira para arriba Vale Vale, bien Uh, el cae de un tipe Una maravilla Creo que le he cascado sin querer Venga que te ayudo Muy bien ¿Dónde hay más? Por ahí Venga Venga Los vuelos duran poco Estoy limpio Por aquí Vamos por aquí ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Demasiado rápido! ¡Qué coño es esta! ¡Qué más da, joder! ¡Mátalo! ¡Son sanguijuelas, tío! Ya ves ¡Son putas sanguijuelas, mutantes! Por aquí ¡Pues estamos aquí, son niños! ¡Cuidado! ¡He muerto! ¡Hay que acabar con ellas! A ver cómo la comen A ver cómo coño nada más Estoy aquí disparando como un cabrón, pero no sé si... ¡Uuuh! ¡Qué puto! ¡Nos espamos ahí bastante! Los tenemos ahí en un homilio, ¿eh? ¡Sí! ¡Bum! Estoy queso ahí James, James ¿Me recibes? Recibido, papá Alto y claro Cuidado Esa bandada está llena de sanguijuelas Ya, lo sabemos Sí, sí Han intervenido nuestras comunicaciones Pero Vera ha enviado a un pelotón para limpiar las torres Estamos en el cine ¿Estáis cerca? En la calle Vamos hacia allí A ver, campeón ¿Qué es esto, hombre? ¡Qué agachado! Enferenadas Me imagino que por aquí Sí Del, nos vamos ¡Ahora, control! ¡Soltadlos ya! ¿No recibieron el informe sobre la bandana? Gracias, control ¡Mierda! Vamos a ayudarles a limpiar la calle Los ayudaremos a repelerlos Gracias, señor Vamos, Divis ¡Despejad la calle! Afirmativo, teniente No te resultes, nada No te resultes, nada No te resultes Eso dispara muy Me gusta más esto Más clásico Te estoy apagando Uf, ya se como aguanta Oh ¡Vamos! ¡Vamos! Las infracciones contra la CZ Se han sortido nada ¡A todas las unidades! ¡Seguid así! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy amargando Venga, Divis Mierda ¡Vamos, Robots! ¡Vamos, Robots! ¡James! ¡Aquí! ¡Mierda! ¡Tiene uno! ¡Dispara! ¡Vamos, vamos, Del! ¡No puede pararnos! ¡Cualdita sea! ¡Creo que llevamos las de perder! Por aquí Busca abacados en el cine Voy mirando a ver si hay algo para facillar, pero... Ah, otro coleccionable Venga Estamos aquí... Nos estamos poniendo finos de coleccionables, eh ¿Otro? Venga... ¿Será por coleccionables? Aquí detrás Aquí detrás no hay nadie A ver en el escenario Por aquí nada Nada, por aquí ¿Ah? Ahora No nos dejaban... Activar la secuencia ¿Estás bien? Sí, gracias Solo es un dolor de cabeza Bien, vamos Coder Nada... Si aquí había gente ¿A dónde ha ido? Puede que hayan salido Vamos a subir ese tenor Bueno... Que realmente tampoco... Podemos ser muy delicados Porque no tenemos nada Nada más para pillar ¿Puedo subir aquí? Sí, por aquí Voy mirando a ver todo lo que pillo A ver, la trituradora no me mola Aquí hay más municiones Vale... Probemos con el... El escenario Ah... Chicos... Tenemos un problema Buen un... DR1 conducta Muy mal así Mirad detrás Los evacuados Están todos muertos Será mejor que intentemos salir de aquí Sin hacer... ¡Joder! ¡Que alguien lo mate! ¡Descarga, va! ¡Para mí! ¡Tú cuantita será! ¡Ahí viene! ¡Esto es como otra, cabrón! ¡Ehe, que soy yo! ¡Hostia! ¡Esto es en que cuela, tío! ¡Lo tengo! ¡Hola! ¡Están en el balcón! ¡Están en el balcón! ¡Están en el balcón! ¡Siguiente! ¡Uh, pum! ¡Oh! ¡A ver, no te había visto! ¡Tengo otro! ¡Oh! ¡Uf, me lo tomo! ¡Me tomo la explosión! ¡Toma ya! ¡Ahora! ¡Toma ya! ¡La muscada! ¡Al ritmo de... ...de nuestra destrucción! ¡Eh, creo que podemos salir por la derecha! ¡Ah, está curioso! ¡Ah, por allí! ¡Por la exit! ¡Por la salida! ¡Mierda! ¡Fulo! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Esto... ¡Berd! Los evacuados del cine no lo han conseguido, pero... ¿Cuál es el estado de Cole, Fass y los Carmine? ¡Lisi ha vuelto a su convoy, pero no para de desviarse! ¡Clay ha encontrado un Raven, pero no puedo contactar con Cole ni Fass! ¿Sabes algo de ellos? No, aún no, pero seguiremos buscando. ¡Madre de Dios! ¡Delta, ¿dónde estáis? ¡El mando ha llamado! ¡Chadid, se acabó la evacuación! ¡Control, aquí Delta! ¡No te entiendo! ¡Estamos en el teatro! ¡Repite! ¡Tenéis que salir de ahí, chaval! ¡Van a abandonar el asentamiento! ¿Sin usar el martillo del alba? ¡No, si no consigo apuntar a esa maldita cosa! ¡Poner a la puerta principal! ¡Berd, estamos en el otro lado de la ciudad! ¡Fénix, soy Lizzie! ¿Estáis en el cine? ¡Lisi, por fin! ¡Afirmativo! Me he desviado como seis veces. Puedo recogeros. Estoy de camino. ¡Ahí estaremos! ¡Cambio y corto! ¡Ve aquí, vamos! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, somos nosotros! ¡Es que... ¡Traemos compañía! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Agachado! ¡Bien! ¡La leche! ¡Es el cabrón que derribó nuestro Raiden! ¡Vuelvo enseguida! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Cowl Drake no olvida una cara?! ¡¿Hacia dónde disparamos esta cosa?! ¡Dame en las ampollas! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vuelvo enseguida! ¡Uf! ¡Excelente! ¡Buah! ¡Aquita munición tengo macho! ¡Cuidado, drones! ¡Llanto, una defragmentación! ¡Vuelve! 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 ¿Dónde está Cool? ¡Habrá ido por el lado! ¡Chauce! ¡Pu sigue luchando! ¡No se tiene otra chismada esta! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Se ha comido la moto ¿Estás loco? Por supuesto Y ahora además hago bomb Ya he munició macho que estoy seco, seco Escapada, 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 escapada Edel, ¿ves alguna cara conocida? A lo mejor es el manifestante pacífico que me rompió la nariz Merecías algo peor que una nariz rota ¿Me enseñarás lo que me merezco? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! ¡Eres un puto cobarde! ¿Cobarde? Vaya, creo que tengo noticias para ti Fas No Adivina quién fue el que ordenó abrir fuego, Edel Contra todos esos manifestantes pacíficos tuyos Sí Eso es Fue el teniente pedigrí Tíos Vamos, tíos Estábamos lanzando incendiarias Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería que ocurriese Sí, da igual ¡Bip, bip! ¡La caballería! Oíd Ya hablaremos de esto Vamos Paso ligero Hay que sacar a esta gente de aquí ¡Ah, mierda! ¡Mi madre! Estamos bloqueados ¡Oh, no! Lo que viene por ahí Madre mía ¡Vamos! ¡Atraerle al fuego! ¡Convoy! ¡Atrás, atrás! ¡Berd! ¡Berd, vamos a perder el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? Oye, no tengo las coordenadas Pues... ¡Úsame! ¿Estás loco? Veremos Mi armadura será la referencia ¡No! ¡Ni de coña! Lástima, Ber No hay opción ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Berd! Ya casi estoy ahí ¡Preparaos! Sigo sin tenerlo claro, chaval ¡Berd, ahora! ¡Berd, fuego! ¡Vamos! ¡Berd, fuego! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Así! 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 ¡Ja! ¡Toma! ¿Ves? Te dije que funcionaría. ¡Berd! ¡Berd! ¿Qué coño pasa? ¡No puedo controlar el... ¡Iris, apágalo! ¡Apágalo! ¡Ah, cago en la... ¡Corred! ¡Para! ¡Apágalo! ¡No! ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Solente ahí! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Perdés! 4 meses después ¡Acabemos con esto! ¡Nos queda poco tiempo! ¡Kate! ¿Nos lo llevamos? ¡Sí, claro! ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué problema tienes con Jack? ¿Además de pasarme la vida ocultándome de sus robots? Ninguno. ¿Ves? Te dije que no eras tú, es ella. Ah, sí, qué bonito. ¿Es tu dolor de cabeza? Dale. Estoy bien. No te escuchará. Prefiero que lo decida él. Eh, es ella. Tu funeral. No se puede entrar con armas. Entregarlas. ¿Sabes quién era mi padre, no? Y también mi madre. Y lo dices tú que llevas una armadura de la CGO. No te daremos una mierda. Tú. Haz lo que dicen. Vale. Las podréis recoger cuando salgáis. ¡Que pasen! Está en la granja de vapor. Intenta no causar problemas. Es decisión suya. Acto 2, capítulo 1, campaña de contratación. Bueno, chicos, dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Si os habéis dejado un buen like. Suscribiros al canal si no lo has hecho. Y como siempre os digo, gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Chao, chao.